Una primera instancia, iniciamos con las autoridades del área central, que fue un poquito lo que estuvimos trabajando en la jornada pasada, del jueves de la semana pasada, y ahora este jueves tenemos una segunda instancia para seguir trabajando y reafirmando un poco unos contenidos que quedaron ahí como pendientes, ya que la verdad que es una primera instancia luego de unos 4 o 5 años que no se realizaba una capacitación, así que bueno, hay muchísimo para trabajar para luego dar en profundidad algunas instancias nuevas sobre los contenidos de la Límica ELA, ya que están en rediscusión en muchas universidades, en muchos espacios, sobre cómo avanzamos una vez que consolidamos algunos conceptos, qué más hay por rediscutir. Bueno, la primera capacitación fue para las autoridades del área central, luego vamos a continuar con el Consejo Superior y los consejos directivos, y luego comenzamos ya a darnos las discusiones a ver qué estrategias generamos para capacitar, por ejemplo, a la planta docente, a la planta no docente, bueno, a los estudiantes también, que hay mucho requerimiento de capacitaciones. ¿Y cuáles son esos conceptos que punteaban desde el área de género que sí o sí hay que fortalecer dentro de la universidad? Sí, bueno, hay conceptos que son de base, digamos que tienen que ver con el conocimiento sobre género, sexo, masculinidades, bueno, la perspectiva de género como un concepto en sí, y en realidad pensar cómo trasladamos la perspectiva de género a las políticas universitarias. Bueno, en este caso fueron funcionarios todos los que se capacitaron, entonces, de su lugar, de funcionarios, de su lugar de autoridad, cómo implementar políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, ese es un tema fundamental en la universidad. Bueno, de ahí, en más pensar en los docentes, en el dictado de los contenidos con perspectiva de género, en el abordaje de, no sé, las distintas áreas de trabajo con las perspectivas de género, en el respeto a las compañeras y a los compañeros. Bueno, son distintos temas que fuimos ahí mencionando, para luego, en una segunda instancia, ya trabajar sobre lo que es violencias. Hay que tener algunos conocimientos quizás un poco más de base o consolidados para ya abordar violencias, porque, bueno, ahí difieren muchos temas, incluso ingresa el protocolo de la universidad, que también es un tema fundamental para tener en cuenta, y el conocimiento del protocolo en sí, en cómo se maneja, cuáles son los procedimientos institucionales que hay que seguir, cuáles son los caminos correctos para trabajar el protocolo. Bueno, pero primero consideramos por ahí que es necesario mantener algunos conceptos o una formación primaria, para luego darnos unas discusiones un poco más profundas en un contexto que, bueno, es complejo con lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres. Bueno, esta institución no es ajena a eso, permanentemente llegan consultas al área, nosotros estamos trabajándolo de manera cotidiana, y bueno, me parece que trabajarlo hacia afuera, también concientizar, prevenir y erradicar la violencia es un compromiso que asume la institución. Entonces, bueno, este espacio de la ley Micaela es una herramienta más para trabajar lo que son las violencias. Gracias. Gracias.